hola queridos amigos saludos a aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error cuando no puedes grabar en kawaii o no te deja grabar simplemente para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te va a dar varias posibles soluciones así que vamos a ir a hacer lo siguiente vamos a menú luego vamos a ajustes luego vamos a aplicaciones y de allí nos va a aparecer todas las aplicaciones en el buscador vamos a escribir kawaii vamos a seleccionar luego este le damos donde dice almacenamiento de allí le vamos a dar donde dice eliminar y observaremos que donde dice caché se va a quedar en cero cuando hayas hecho eso al eliminar caché lo que tienes que hacer es reiniciar el teléfono celular y observar para ver si el problema se soluciona si no llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo ir nuevamente a ajustes aplicaciones vamos a buscar la aplicación de kawaii en este listado y luego de seleccionar dicha opción o aplicación vamos a darle a la opción que nos dice accesos en otros teléfonos celulares aparece como permisos vamos a dar allí y muy importante vamos a seleccionar los tres puntos que están en la parte superior derecha y le vamos a dar donde dice todos los permisos cuando le dejen todos los permisos este de esa manera seguramente se va a solucionar este problema si no funciona yo les recomiendo que busquemos para ver en la play store si tenemos alguna actualización de esta aplicación entonces buscamos acá en la parte de la play store y esté allí nos va a aparecer buscando actualizaciones si en dado caso llega a aparecer en este caso el listado llega a aparecer kawaii lo que tienes que darle es actualizar y listo de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos solucionando el error cuando no puedes grabar en kawaii bueno mis amigos si quieres aumentar la velocidad de internet de tu computadora tu teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo ahí hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido de ustedes hasta luego